Que onda chavos y next 10, bienvenidos a un nuevo video en el canal y estamos de vuelta aquí en Roblox Y chicos, estoy de vuelta con este mapita de los pollos, ok, sigue de aquí el granjero next Oigan, esto que es, no se, pero sigue de vuelta el granjero next Eh, tengo esto, a ver, vamos a abrirlo Me va a salir algo muy horrible, lo se, pero pues bueno Una salita, no, las salitas estas, uy, a lo mejor no me sirven de algo, eh Este, a ver, perencia, ahorita les cuento cosas, déjenme ver esto que es Más luz de ataque, es lo mismo que tengo, ¿no? Es lo mismo, sí, pero, pero se ven más chidas estas A ver, vamos a, vamos a ver cómo se ven estas ¡Parezco una mosca! Vale, pues como me salieron hoy, las traeré hoy Bueno chicos, les comento En el episodio anterior yo les dije que si llegábamos a más de mil likes Iba a subir otro episodio de, de este mapa, ok Y bueno, llegaron a más de mil likes, así que Vuelvo a subir otro episodio A lo mejor es el último episodio, ok De este mapita Ya me estuvieron enseñando cómo funciona Eh, esto Si se dan cuenta, eh, los que vieron el episodio anterior Si no lo vieron, pues se los dejaré en la descripción Y si no busquen en mi canal, ok Este, el Master Pai Mei este Lo tengo al mismo nivel Y Tarzan también, los tengo al mismo nivel Pero, ¿qué pasa? Que yo no sabía Que si le daba aquí en mejoras Aquí podía comprar mejoras Yo eso no lo sabía Me lo dijeron en los comentarios Lo probé Y es verdad Es verdad Que les puedo comprar mejoras Entonces, bueno Ambos los mejore al máximo que puedo hasta ahorita Los mejore Y vean acá abajo el daño El último episodio creo que hacía 55 de ataque Y ahora hago 200 Y aquí hacía 155 Y ahora hago 620 O sea, es una locura De hecho, vean los pollos Se mueren sin tocarlos ¿Lo ven? Aunque yo no lo toque Se mueren ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasó? Yo dejé el mapa abierto Como unos 20 minutos O 30 minutos Y vean mis huevos que tengo 190 mil huevos Entonces, bueno Ahorita voy a subir de nivel al Tarzan Al nivel 50 ¿Vale? 41 56 Y me cuesta 103 mil huevos Me da igual ¡Pum! Vale Lo he comprado Nivel 56 el Tarzan Y ahora Vean Es que ahora aquí abajo Se duplicó Hace mil Loles Que Vean, vean el pollo Apenas va saliendo Y Ni le da tiempo de respirar Pero de hecho creo que ahora Tengo una mejora aquí Ahí está Ahí está Compré la mejora Y ahora Es que ahora Es que vean Sale Vean No les da tiempo de salir No les da tiempo de salir Y como ven No tengo que agarrar yo los huevos Y vean Aquí se me van aumentando Abajo a la izquierda ¿Lo ven? Se van aumentando Entonces bueno Voy a aumentar al Mr.Pimey Este también lo más que pueda Esto no me alcanza Eh Así 34 mil Vale Lo voy a aumentar así Ya es nivel 61 Bueno Me quedo con 39 mil huevos Vale Perfecto Pues bueno chicos Ahora sí Vamos a reventar Al pollo de 50 mil de vida Que en el episodio anterior Me costó Un O sea Ni siquiera lo pude matar Pues ahora sí chicos Ahora sí lo vamos a reventar Vamos a por él Mientras O sea que Es que vean Se siguen agarrando huevos Un montonazo Vale Siguiente nivel Ven aquí pollo Es que ahora no me vas a aguantar nada Es que no me vas a aguantar nada 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 Y si sigo agarrando muslitos Reventado Reventado En 10 segundos Reventadísimo Ja ja Perfecto Pues ahí está El pollo de 50 de vida No me dura para nada Y cada pollo me da 4000 Se dan cuenta Vean 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 Cuando ahorita que lo mate Vean Muere Y vean los huevos abajo Lo ven Lo ven Me dieron de 2000 Y de 2000 Oigan Si yo lo dejo sin pegar ¿Se muere solo? Si si Se muere solo Se muere solo Se muere solo Aunque yo no lo ataque Es que en serio Se dan cuenta En el episodio anterior Se le acababa el tiempo Y yo Lo dejaba como a 20 mil de vida Cada huevo me da 1600 Es una locura Pues bueno Chicos Ya está El pollo este Reventado Ahora sí Yo voy a seguir subiendo De nivel Vale Voy a subir No sé a quién subir De hecho A ver Los dos están bien Pero para que Ataquen solitos Yo creo que está mejor El Tarzán ¿No? Es que el Tarzán Vean El Tarzán Los mata solos Y el huevo O sea Yo no tengo que ir agarrando Los huevos Y Con el Mr. Pimey Yo soy el que tiene que pegar Entonces No sé yo Vean 2500 huevos O sea Me dan 5000 Por cada gallina De esta Es que es una locura Por cierto Otra cosa que vi Es que aquí de este lado A ver De este lado Yo dejo ahí que sigan Trabajando mis Mis compañeros Mis trabajadores Que sigan trabajando Mientras Aquí hay otro señor Que puedo yo Contratar A este también Lo puedo contratar Yo Pero no sé Qué hace ¿Lo ven? 22 daños por segundo A ver Está muy barato Lo voy a contratar No sé Pero a este también Lo puedo contratar ¿Lo ven? 64 daños por segundo No sé qué rayos O sea Robin Hood Y no sé quién más Puedo ir contratando Un montón de gente Pero un montón Entonces Este No sé No sé este Si me convenga Hacer eso No sé No tengo ni idea ¿Este qué hace? ¿Este qué hace? A ver 22 daños por segundo ¿Será Lo de acá abajo? ¿O será Lo de De que yo agarro Los muslitos estos? A ver Voy a ver Si yo agarro Los muslitos Antes llegaba Hasta el nivel Acá abajo Llegaba el 12 ¿Ok? Llegaba al 12 Y era lo máximo Que podía subir Estoy en 12 Sigo en 12 12 Pensé que era eso Pero no sé No sé si sea No sé para qué me ayude O sea ¿En qué me ayuda eso? O sea Vean Ya tengo 100 mil No sé en qué Me puede ayudar esto A ver Lo voy a entrenar Lo voy a subir Así Bueno así Lo voy a subir así A ver si por aquí abajo Sube algo 200 Ah vale Salió Subió un poquito Esto de 2000 Y cachos Subió un poco A ver No subió tanto Pero sí un poco De hecho Me gustaría más subir a Ay que Esto está muy caro Vale Me gustaría subir a Tarzana Hasta lo más que pueda Ahí está Nivel 60 Y es que Es que ahora Hago un montonazo De daño Pero bueno A ver Chicos Voy a subir tantito De nivel Voy a intentar Llegar al siguiente Pollo Y a ver cómo es ¿Ok? El siguiente Pollo Pues será al nivel 19 Al nivel 20 Es que ese Pollo Va a ser una locura ¿Verdad? Estoy viendo que Ah por cierto Tengo un poder Si si Tengo un poder Lo voy a usar Al siguiente Pollo Me voy a quedar aquí Vale Voy a agarrar esto Esto Y Y Un poder que tengo es Esto Este poder ¿Lo ven? Hace un montonazo De daño Pero un montón Y dura como 30 segundos Creo Algo así No me acuerdo cuánto dura Pero si dura como 30 segundos Obviamente si agarro Los de estos Es más fuerte Estos así Pero si Esto quita un montonazo De daño De hecho ya se me va a quedar Vean aquí Es hasta el 9.30 Se quita ¿Lo ven? 9.30 Y Se acabó Lo que pasa es que dura 30 segundos Pero tiene un Como un enfriador O sea Tengo que esperar 10 minutos Para volver a usarlo Es lo malo Pero pues bueno Está chido Está chido Y creo que este señor No me da más poder No sé No sé chicos Pero bueno Esperen un atentito Voy a intentar llegar Al siguiente pollo ¿Ok? A ver que tal está Que se muera este pollo Y vamos a aumentar esto ¿Te mueres? Vale Adiós Vale chicos Ya estoy en el nivel 19 Pero hay un problemita Vean estas gallinas Estas gallinas salen Con veintitantos mil De vida O sea Son prácticamente Súper fuertes O sea Ya Tengo miedo Tengo miedo Del siguiente pollo Que va a salir El siguiente pollo Va a ser un boss No sé de cuánto Va a salir O sea Va a salir de cuánto De De 200 mil O de cuánto De 500 mil De cuánto va a salir No es que La siguiente Gallina Que salga Va a ser una Una cosa De otro mundo A ver Bueno No sé a quién Subir de nivel Ahorita Quiero simplemente A ver Voy a agarrar Voy a seguir agarrando Gallinas ahorita Un poco de gallinas Por cierto Acá abajo también me salen Acá abajo a la izquierda Me salen huevos de oro Y huevos negros No sé qué rayos Pero son esos huevos Los que puedo usar Para comprar eso De allá atrás De momento pues no tengo No sé cómo se consiguen No sé nada de eso Pero pues bueno Bueno a ver Voy a intentar Ah por cierto Aquí tengo algo ¿No? Tengo 500 Quería juntar más de estos Para comprar esta roja Igual y la compro chicos En este episodio ¿Vale? Voy a intentar esperar A otra lluvia de esas De diamantitos Y la compro A ver qué show Y a ver hasta Cuánto le podemos No creo que podamos Matar al pollo Al siguiente Que va a ser el siguiente boss Ahorita Ahorita vemos chicos Ahorita vemos Cuánta vida va a tener Pero no creo Que lo vayamos a poder matar Porque va a ser una Una locura Si estos pollos Ya me cuesta un poco O sea Vean Me cuesta bajarles vida Eh El siguiente pollo Va a ser una locura O sea El siguiente pollo No creo Que lo reventemos Tan fácil Pero pues bueno A ver Vamos a ver chicos Cuánto De vida Tiene el pollo ¿Vale? A ver cuánto de vida Tiene el pollo Y a ver Hasta cuánto Le bajamos de vida ¿Vale? Vale Voy a matar este Y listo Vamos Vamos a ver cuánto tiene Y Hola 410 mil De vida 410 mil Yo dije Va a tener unos 200 No 410 mil Es que Es que vean Lo que le voy a hacer O sea Le va a dar risa Lo que le haga Le estoy haciendo cosquillas Nada más No, no, no Esto es una locura No A ver Vamos a ver cuánto Le hacemos de daño Ok Ahorita que salga Ahorita que salga Empiezo a pegarle Y a ver Ahora sí Vale A ver ¿Cuánto le hacemos de daño? De momento 370 Vale Yo creo lo dejaremos En 300 mil Más o menos ¿No? O cuánto No sé Vale Más de 300 mil Lo dejamos Vale Ok Yo creo que le vamos a quitar Como la mitad Más o menos No, eh Menos de la mitad Lo dejamos en 230 20 220 220 220 O sea Le quitamos Casi casi la mitad de vida Chicos La mitad de vida O sea que tenemos que mejorar Todo al Yo sabía que esto iba a ser Un alacuer Esto no se iba a poder O sea Está loco este pollo 400 300 No, no, no A ver Le voy a tomar una foto El rey pollo Así le voy a poner de vida Pero ahorita con la vida A ver Quiero que tenga la vida Al máximo Ahí Vale De ahí saco alguna miniatura Y listo Pues bueno chicos Voy a A regresar de nivel Eh Voy a seguir juntando huevos Y así para subir de nivel Y a ver Voy a jugar un ratito A ver hasta cuánto Podemos subir de nivel Nuestros personajes Y a ver si le hacemos Más daño ¿Va? Así que espérenme Ahorita Ahorita vengo Y voy a regresar justo Cuando Tenga Más diamantes Para comprar otro Otra cajita de esta de huevos ¿Vale? Así que bueno Ahorita Ahorita nos vemos ¡Mueran pollos! ¡Mueran! Vale chicos Pues ya subí Al Mr.Pimey A 75 A Tarzana A 75 Pero no solo eso A este señor Le compré ya su mejora Del nivel 75 Y a este señor También Vamos a comprarle Su mejora De 160 mil Cuesta 160 mil huevos Me acabo de quedar Sin huevos Que raro suena eso Pero bueno A ver Vamos a ver Cómo se mueren solos A ver Vean Es que se mueren Súper rápido ahora 20 mil de vida Se les quita En nada ¿Lo ven? Vean Es que Oh este Este da mucho Este da muchos huevitos A ver Vale 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 Eh ¿Se dan cuenta? 20 mil Cada uno sale con 20 mil de vida ¿En cuánto se les quita Los 20 mil? En uno Dos Tres Cuatro En cuatro segundos Y si yo agarro Y agarro Muslitos de estos Y les empiezo a pegar A ver A ver Si yo les empiezo a dar A ver Uno Dos Tres A ver Como en dos y medio Más o menos Como en dos segundos y medio Les quito 20 mil Entonces A ver En 10 segundos Podría quitar 100 mil En 10 segundos Y el pollo ese Trae 25 segundos Rayos No sé No sé todavía Si lo voy a poder matar Eh Está súper complicado La verdad Pero bueno A ver Ay que me ahogo Otra cosa Ya tengo para comprar Esta caja roja Me puede salir Algo raro Épico Legendario Si me sale algo verde O gris Voy a reventar aquí A todo mundo Eh Vamos a abrirlo Ahí está O sea Lo compré Ah por cierto Aquí hay algo Que no sé Esto Ah vale Esto no Esto Es que esto No sé si Si estos son Ah vale Que son Me regalan esto No sabía yo esto Me regalan Me regalan diamantes Hombre Pues aquí puedo Comprarme una caja Hasta legendaria Eh A ver Vamos a comprarnos una Eh 1300 Una de estas Una épica Legendaria No me alcanza Pero épica A ver Vale Tenemos dos cajas Chicos Tenemos una roja Que es rara Y una épica Vamos a abrir la roja Primero Chan 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 A ver que mensaje Que no gris por favor Verde no No verde no Ver ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? O sea Y me salió algo peor Porque esto es de dos Critical Y a mi Yo tengo la de cuatro O sea En una caja roja Me sale algo verde Que asco Que asco En serio Espero que la épica Tenga más suerte Por favor Más suerte en la épica Épico Rojo No Épico Se hubiera quedado En el épico Porque a mi Ya me iba la suerte No A ver Bueno En la katana que tengo Es el 20% más De no sé qué Y aquí en el rojo 30 ¿Eh? Vamos a usarla O sea Es roja Se supone que tendría Que ser mejor Pero Pues no sé O sea No sé No sé En qué me beneficie esto No sé No sé Pero bueno Me acabo de gastar Ya chorro Cientos mil diamantes Para Pues Nada Pensé que me iba a salir Algo mejor En serio Pensé que me iba a salir Algo súper mejor Pero no Y ahorita ya no tengo Más aquí que me den ¿No? No Qué mal Oigan Este da mil Vale Pues nada Chicos Vamos a subir De nivel Vamos a utilizar Los 200 mil huevos Que tenemos Vale 200 mil Vamos a subir Al Mr.Pimey Este Vamos a subir Todo lo que podamos Al 80 85 Lo vamos a dejar Y vamos a subir A este un poco Hasta donde podamos Vale 77 Ahí está Así se queda esto Yo ya hago ¿Cuánto hago de daño? Por golpe 681 Vale Me parece bien Vamos chicos A subir De nivel Vale Creo que me había salido Un huevo café Y lo destrocé Vale Vamos a ver cuánto Le hacemos daño Sin tocarlo Vale Llega al 300 A ver Eh Hace ratito Le hacíamos daño Y se quedaba En 200 mil ¿No? 220 mil Algo así Ahorita creo que Se va a quedar En 220 Si ni siquiera Tocarlo Esto es bueno Y lo mejor Es que vamos A Agarra estos muslitos Y el siguiente Lo vamos a Atacar Así Así Con nuestro poder Y con esto Vean Es que con esto Lo vamos a quitar Un montonazo De vida Alguien acá vino A ver como Como reventamos Al pollo Lo matamos Lo matamos Que si Que si Vamos a poder Vale Vale Que si Que si Que si Que si Que si podemos Que si podemos Perfecto Perfecto Que si podemos Que si Que si Que si Que si Que se muere Que se muere Se muere Chicos Reventamos Al pollísimo Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Cada huevo Nos dio como 8 mil Perfecto Pues Ahí está Lo reventamos Lo hemos reventado A ver Así si le pegamos También Vean Si le pegamos Así mano a mano También lo podemos Vencer Vaya Vaya Chicos El gran pollo Este No pudo De hecho es mejor Así eh Que con el poder Es mejor así Vean Es que cada huevito Me da 8 mil O sea que Cada pollo De estos Me da 8 por 4 32 mil huevos Cada Cada Pullito de este Me da Es una locura Pero bueno chicos Yo ya voy a dejar El video por aquí Espero que les haya gustado Subid 3 episodios De esto Porque ustedes lo querían Ustedes lo pedían Así que bueno Yo ya no creo Volver a subir otro video De estos No sé Igual y depende de ustedes Pero no sé No creo ¿Vale? Ya me dirán ustedes En los comentarios Que quieren Así que bueno chicos Me despido por aquí Yo me quedo reventando Gallinas Que vean Es que es una locura O sea Yo ya Los mato Súper rapidísimo O sea Esta gallina De 400 mil 400 mil De vida Vaya Locura Pues bueno chicos Me despido por aquí Les mando Un saludo a todos Ay 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 Y salve ahí Salve ahí Salve ahí Chicos Pues nada Pullito El rey pollo Ha muerto El rey pollo De 400 mil De vida 400 mil ¿Cómo la ves? Te quedas loco ¿Vaya? Es su espada De unicornio